y nos da mucho gusto saludar hoy en esta cobertura especial de jornada electoral dos mil veintiuno Sinaloa también hoy con temas de tecnología pero enfocados a la jornada electoral a Juan de Ávila. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. Hoy no vienes de amarillo porque es miércoles. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Hoy vienes este pues como ciudadano ya preparándote para votar pero antes pues es importante que quienes nos están viendo a través de Facebook o YouTube o a través se nos escuchan a través de Estéreo Uno o la morrita en la cobertura estatal pues disipen algunas dudas y tú tienes mucha información y sobre todo orientación para los ciudadanos que están en este momento siguiendo esta transmisión. Así es. Muchas gracias por invitarme. Al contrario. Tenía muchas ganas de regresar aquí. Gracias por estar acá. A este espacio que me compartes. Sí. Y efectivamente tenemos algo de información de tecnología enfocada al proceso electoral más importante en la historia del país. Oye, antes que nada te quedes una pregunta. Sí. Tú ya ubicaste tu casilla, ¿verdad? Ya. Pero hay muchos que hay muchas personas que que no saben dónde van a votar, sobre todo los que van a votar por primera vez que pues no han localizado vamos físicamente su casilla. Probablemente algunas personas en este momento están buscando su casilla. ¿Qué nos puedes decir sobre esto y cómo podemos aprovechar precisamente toda la información que está disponible por parte del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa? Ambos, el INE y el IES, han hecho un trabajo espectacular. Ayer en la noche todavía tuve la oportunidad de probar este bot de WhatsApp, que en el siguiente segmento vamos a hablar de él. Pero lo primero, lo primero, ubica tu casilla. Hay dos maneras. A ver. Una, entrando a la página oficial del INE, que es INE.mx, I-N-E punto M-X, ahí dice, llegó el día para votar y del lado derecho de la pantalla tienes un botón grandote que dice localiza tu casilla. Esto es en una computadora. En un celular es básicamente lo mismo. Para todas las personas que nos están escuchando, si me mandan un WhatsApp, yo ya tengo dos tutoriales hechos, uno para celular y otro para laptop. Me dan de alta en su WhatsApp y se los mando con mucho gusto. A ver, entonces, INE punto M-X es una manera. Hay otra página directa que es ubica tu casilla punto INE punto M-X. Esto te manda directo, pero la manera la manera más corta es INE punto M-X. Damos clic en el botón grandote que dice ubica tu casilla. Dice localiza. Presionas ahí y te manda a la página que te acaba de mencionar, que es ubica tu casilla punto INE punto M-X. Del lado izquierdo hay una parte que dice todas las entidades. Pues ahí buscas el estado en el que vives. En este caso, pues, Sinaloa le vamos a poner. Y buscas tu sección. La sección está en la parte de abajo de tu credencial. Las credenciales anteriores nada más tienen una foto del lado derecho. Las credenciales nuevas tienen nuestra foto por duplicado, de la izquierda y del lado derecho. Del lado derecho, en la parte de abajo, está la sección. Son cuatro numeritos. Los escribes ahí y te dice exactamente dónde está tu casilla. Hay que escribir los cuatro números. Es importante. Es súper importante. Yo ya lo intenté con tres, sin el cero, por ejemplo, y no te da. Sí. Con los cuatro números. En este caso, el cero a la izquierda sí vale. Sí, sí vale. Exactamente. Bien. Entonces, ahí ya te dice, ya te manda directamente. Una vez que pones el estado y la sección. Y tu sección que está en tu credencial de lector. Entonces, te abre una sección de Google Maps. Si estás en su celular, en tu celular, nada más le picas ir y hasta te lleva. Está muy sencillo. La gran mayoría de las personas que van a votar por segunda vez o por más de, por tercera o cuarta vez, casi siempre es la misma casilla. Como tú bien dijiste al principio, esta información es muy importante para las personas que nunca han votado y no saben dónde está. A ti ya, tú eres el caso, por ejemplo, que tú ya votaste alguna vez en la misma casilla donde vas a votar ahora o es diferente? Estoy casi seguro que es la misma. Es en el mismo lugar. Está ahí a media cuadra de la oficina. Sí. Y la verdad es que está todo hecho para que podamos ir a votar con mucha paz y con mucha tranquilidad. Me han preguntado que si es cierto que los plumones del INE, que si se borran. No es cierto. Yo en las elecciones pasadas hice también un video de esto. Ahora, hoy por el tema del COVID tú puedes llevar tu propio marcador, tu crayola, lo que tú quieras. Pero los plumones, los marcadores, las crayolas que te da el INE, digo, son hechas por mexicanos, son antitransas, porque hay que decirlo, o sea, tagacho, pero está hecho por mexicanos para mexicanos. Tenemos fama. Tenemos mucha imaginación. Sí, desgraciadamente es una realidad. El INE está hecho por mexicanos para los mexicanos, entonces no hay manera de una trampa. No se borra. Pueden usar los plumones que quieran o pueden llevar los suyos. El chiste es que vayan y voten. Muy bien. Nadie puede ser por quien votaste. No es cierto que la boleta tiene un chip. No es cierto. No es cierto que te están vigilando con satélite para saber por quien votaste. No, no, no. No se puede. No se puede. Bueno, aquí te preguntan, ¿y cómo puedo saber quiénes son los candidatos por los que me toca votar? Me da vergüenza. No, ¿por qué? Hay mucha gente que andaba en otras cosas y no saben cuáles son las opciones. También en la página del INE ahí está ese dato, ¿no? INE.mx abajo del botonzote que dice ubica tu casilla, dice candidatas y candidatos conócelos. Das clic ahí, igualito, se abre una página que es candidaturas.ine.mx y ahí te aparece. Lo puedes buscar por partido, por género, por rango de edad. Está de verdad muy bien hecho. Fíjate que aquí te están mandando. Mira, me dice, hágame el favor. Sí, cómo no, con mucho gusto. Es la sección cero nueve cincuenta y dos. A ver, cero nueve cincuenta y dos. Esta es en Culiacán. Cero nueve cincuenta y dos. Con el estado. Te pide el estado y número de sección. Se me hace que es la que está en la CEPIC. Esa cero nueve. Boulevard Pedro Infante, número veintidós cero cero, poniente, colonia, recursos hidráulicos. Si le das clic. Oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Sí, exactamente. Entonces esa es. Y hay dos. A ver. Hay otra casilla que es Boulevard, ah, bueno, en la Central Internacional de Autobuses. Esa es la casilla especial. Ok. Pero si no estás fuera de tu estado, si no estás fuera de tu distrito, te toca votar. Si es, si es que yo ahí voto, fíjate, por eso como que me daban, me acordaba del numerito. Ok. Cero nueve cincuenta y dos, ¿verdad? Cero nueve cincuenta y dos es la sección, sí. Exactamente. Confirmado, si nos está viendo por Facebook, es en la CEPIC, en las oficinas de la CEPIC en Culiacán, ahí está instalada esta casilla. Qué rápido, ¿no? Sí. Está muy sencillo, mucho más rápido que en las otras elecciones, todavía está más complicado. Hoy veo que más rápido. ¿Qué otra recomendación, Juan? Una recomendación súper importante, que estén sintonizando todo el grupo de Luz Noticias, que busquen noticias en luznoticias.mx. A lo largo del día van a ir surgiendo, está feo también, pero va a pasar un montón de fake news, un montón de especulaciones, no le crean a nadie, vean el noticiero, aquí vamos a estar todo el día. Aquí vamos a estar. Yo voy a estar aquí dos o tres veces, este, ustedes están todo el día, entonces, que no se alarmen, el proceso electoral está súper armado en el sentido de que está bien hecho, hay policías en las calles, todo está bien, hay que salir a votar. Sí, es importante que la gente esté tranquila, los hechos que se han presentado, de los incidentes que se han presentado son entre grupos que participan de alguna manera en esta elección. Lamentable, sí, pues es lamentable, muchas veces los partidos políticos se echan a perder, digamos, la tranquilidad que los ciudadanos merecen para salir a votar, pero en general, tienes mucha razón, Juan, en general está todo tranquilo, puedes votar temprano, esta es muy buena hora para salir a votar, porque más tarde, pues, se va a subir la temperatura, va a hacer un calor, se antoja para que el día de hoy esté, pero... Además, que ubiquen también, así como ubicaron su... Primero ubiquen su casilla, vayan a votar, y ya que ubicaron su casilla, que a lo mejor que nos manden un WhatsApp a ver qué comercio, qué restaurante va a ofrecer descuentos. Así es. Porque todo el mundo está ofreciendo descuentos. Estamos esperando esos mensajes, efectivamente, ya les comentamos, con 6671-6040-69. Si tienes algún restaurante, alguna lonchería, o alguna zapatería, cualquier comercio, y vas a ofrecer algún descuento, por el solo hecho de mostrar el dedo ya con la tinta indeleble, el dedo manchado, como dicen luego, descuento asegurado. Si te sumaste o hiciste alguna campaña en lo particular, alguna iniciativa particular, pues compártela. Y nosotros aquí, con mucho gusto, ¿sí? Lo mencionamos, ¿sí? Me dicen, quiero saber en qué lugar está ubicada la casilla 0197, con mucho gusto. 0197, está en... En la ciudad, esta es en Sinaloa, ¿verdad? Sí, también, es en Los Mochis, sí, perfecto. 0197. Ahí ahorita... Está en la calle Ángel Flores, número 1142, en la colonia Jiquilpan, dice que básicamente está en la banqueta, en la esquina, con la calle Trinidad López. Perfecto. Por lo regular, aquí en la página del INE, también te dice si es un domicilio particular, si es una escuela, si es algún negocio que tenga alguna seña particular, te lo dicen, y así pues ya puedes ubicar más rápido tu casilla. Esta no es escuela, ¿verdad? No, esta dice que es en la banqueta, en la esquina con la calle Trinidad López. Sí, debe ser alguna casa, entonces la casilla pues debe estar ahí a la vista. Es Ángel Flores, 1142, colonia Jiquilpan, esquina con Trinidad López. Así es. Entendí bien. Así es. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Vamos a regresar contigo más adelante. Muchísimas gracias a ti, el público que nos hace favor de escucharnos. Voy a aprovechar que están dando publicidad gratis a los negocios. Sí. Yo voy a dar a todos los que traigan su dedo manchado. A ver. El lunes, toda la semana, no nada más el lunes, porque a lo mejor no puede ni el lunes. A ver. 50% de descuento, 50% de descuento en los cables del iPhone. Ya es que eso se rompen muy fácil. O se te pierden. O se te pierden. Sí. Entonces, pues ahí está. 50%. Sí. ¿Son originales? No, qué pasó. Qué gacho, ¿no? Qué gacho. No, yo iba a decir. Oye, es domingo. No son piratería. No, no, no. No, no, no. Juan maneja puro original. Puro original. 50% de descuento. 50% de descuento en los cables de iPhone. Eso es. A todos los que traigan el. Eso sí, uno por cliente. Fíjate que me están informando que Cafenio está regalando un relleno, o sea, el refil de café americano en cualquier termo, ¿sí? Que esté limpio. Vamos. Sí. No, no. Tengo yo un rotoplast de mil quinientos. Sórrales, llégale, llégale. Mostrando el dedo manchado que ya botaste, en Cafenio te van a regalar un café americano, un relleno, ¿sí? Pero bien. Pues muy bien, por los amigos de Cafenio. Y así están llegando ya algunos mensajes acá de descuentos. Pues Juan se pone la del Puebla con el 50% con en la venta de cables. Para iPhone. Cargadores o qué son cargadores. Es el cable, sí, el cable que se conecta al cuadrito. Ahorita le voy a avisar a Mayrán y a Valeria porque si no el lunes va a llegar la gente por su descuento y le van a decir que no. Hoy no abres, ¿verdad? Hoy no. Sí, pues hay que votar. Hoy hay que ir a votar. Muy bien, te dicen, gracias por la promoción. Juan, estás en Culiacán aclarando porque estamos con la transmisión a nivel estatal, ¿sí? Estás en Culiacán, pronto en Los Mochis y en Mazatlán seguramente, ¿sí, verdad? En cualquier momento puede pasar. Perfecto, muy bien. Entonces, esto es en Culiacán, estás por. Avenida del Dorado y Doctor Mora, se llama Compu Depot. Compu Depot, es el negocio de Juan. Y cualquier cosa, te dejo mi WhatsApp, este, ya para irme y dejar por favor. Sí, sí, sí. Por favor. Ya vete a desayunar. No, a votar, no he ido a votar. Es que abren hasta las ocho. Vas a votar. Primero. Y luego te vas a desayunar. Después, sí. Muy bien. Mi WhatsApp es el seis seis siete siete nueve seis siete siete diecinueve. Si me agregan, les comparto el WhatsApp del INE, que hace respuestas automáticas, el tutorial de Ubica tu casilla, y cualquier cosa en la que les pueda servir, ahí voy a estar. Así de fácil. Seis seis siete siete. Nueve seis siete siete diecinueve. Muy bien. Gracias, Juan. Nos vemos al ratito, ¿no? Víctor, muchísimas gracias. Al rato regreso. Gracias. ¿Ya votaste? No, no. Vamos a votar por ahí de las diez y media once. Vamos a votar. Muy bien. Ahí nos toca votar en la casilla de la CEPIC. Ahí está. Bien, pues vamos a una pausa. Gracias, Juan de Ávila. Y seguimos. Gracias, Juan de Ávila.